Hoy me pides lo imposible Que te saque de mi mente Que también harás lo mismo Para ambos no conviene Se te nota en tu mirada Que por dentro estás llorando Disimula que no me amas Que de mi ya estás cansada Después de ti ya no hay más nada Que me alegren las mañanas Que me calme el dolor Como te olvido si te quiero Eres tú mi otra parte Por la que suspiro yo Después de ti ya no hay más nada Que me alegren las mañanas Que me calme el dolor No te olvido si te quiero Eres tú mi otra parte Por la que suspiro yo Los pines de oro Hoy me pides lo imposible Que te saque de mi mente Que también harás lo mismo Para ambos no conviene Se te nota en tu mirada Que por dentro estás llorando Disimula que no me amas Disimula que no me amas Que de mi ya estás cansada Después de ti ya no hay más nada Que me alegren las mañanas Que me alegren las mañanas Que me calme el dolor Como te olvido si te quiero Eres tú mi otra parte Por la que suspiro yo Después de ti ya no hay más nada Que me alegren las mañanas Que me alegren las mañanas Que me calme el dolor Como te olvido si te quiero Eres tú mi otra parte Por la que suspiro yo Oh Oh